Antes del baño procederemos a cepillar el manto para prepararlo, que el champú penetre mejor, que el agua penetre mejor y primero lo que haremos utilizando una carga, comprobar que no tiene nudos y luego utilizando un peine de este tipo vamos a deslanar un poco para desapelmazarlo. Gracias por ver el video.